barbie franco pequeña sara burlando la influenzar barbie franco el espectacular look que eligió sara burlando para acompañar a barbie franco hacer las compras barbie franco mostró cómo duerme sara burlando el gran paseo de barbie franco junto a sara burlando y fernando burlando súper original barbie franco reveló cómo se iba a llamar sara burlando si era varón noticias bechibón y se quejó de que los allanaron cuando todavía no había salido el sol maricler selva almada tengo mucho para decir sobre el recorte atroz a la cultura caras quién es el clon de la princesa leonor es patinadora y se volvió viral porque son iguales para brisa ya se ofrece el nuevo porche cayen gts compartí esta nota barbie franco siempre comparte todo lo relacionado con su pequeña hija sara burlando recientemente la influenzar subió varios vídeos de la niña en el jardín festejando el 25 de mayo que se celebra este sábado en argentina hace algunos meses la bailarina enterneció a todos sus seguidores al revelar que la pequeña quien tiene un gran protagonismo en sus redes sociales comenzó el jardín hoy empezamos el jardín compartió la influenzar mostró todo el proceso del primer día de su hija a quien comparte con fernando burlando recientemente barbie franco compartió algunas fotos y vídeos de sara burlando celebrando el 25 de mayo en el jardín la pequeña estuvo vestida casual con un suéter blanco y un pantalón de cordero y marrón pero lo que llamó la atención fue el moño con los colores de argentina que llevaba la niña af la información www.nātodora.com.br 2 1 2 2 1 2